20 alumnos zacatecanos de educación básica y bachillerato partieron rumbo a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, a participar en el concurso nacional de matemáticas GAUS 2022, donde Zacatecas conquistó el primer lugar nacional en el medallero del concurso nacional de matemáticas. En total, los zacatecanos obtuvieron tres medallas de oro, cuatro medallas de plata y una medalla de bronce y cuatro menciones honoríficas. El top 10 medallero quedó conformado de la siguiente manera, donde Zacatecas encabeza la lista, seguido por Jalisco, San Luis Potosí, en cuarto lugar Tlaxcala, en quinto Guerrero, seguido por Estado de México, Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur y Nuevo León. Las cuatro menciones honoríficas fueron de Derek Elías Ortiz, de sexto de primaria, César Antonio Díaz Ricoy, de primero de secundaria, Carlos Daniel Villalobos Torres, primero de bachillerato y finalmente María Inés López García, de tercero de bachillerato. La medalla de bronce fue obtenida por Leonardo Ortega García, de quinto de primaria, mientras que las cuatro medallas de plata fueron para Braulio González García, de segundo de secundaria, para Jimena Sofía Díaz Sánchez, de primero de bachillerato, Fernanda Salazar Quiñones, de segundo de bachillerato y Emanuel Alejandro Sánchez, de tercero de bachillerato. Finalmente, las tres medallas de oro fueron para Rodrigo Saldívar Mauricio, de primero de secundaria, para Ángel de la Cruz Martínez, de primero de secundaria y Bruno González Sánchez, de segundo de secundaria. La preparación de los estudiantes zacatecanos fue posible por un trabajo internacional entre la Secretaría de Educación de Zacatecas y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Zacatecas. Los participantes son alumnos que resultaron ganadores en el concurso estatal de matemáticas, celebrado durante los meses de noviembre del 2021 y enero del 2022, bajo el auspicio de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Zacatecas. Esta actividad académica estuvo conformada por ocho categorías, que van de quinto grado de primaria hasta tercer grado de bachillerato. Los estudiantes fueron acompañados por José Tizcareño Bermúdez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Zacatecas. También fueron acompañados por los entrenadores Francisco Rodríguez Sánchez y María Guadalupe Cabral, delegados de la GAUS, así como algunos padres de familia y maestros. Autoridades de la Secretaría de Educación felicitaron a la delegación estudiantil por ganarse el derecho de representar a Zacatecas en dicho concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!